Otro de los árboles singulares del norte de la península ibérica es el quejigo, cuercus faginia, que tiene un área de distribución en todo lo que es la península ibérica, que se extiende sobre todo por la zona levantina, zona central y norte de la península ibérica, es por lo tanto una planta exclusiva, endémica de la península ibérica, y que en Asturias no tiene gran representación porque solamente en la zona de los picos de Europa, para zonas bajas de la zona de Valdeón hay bosques de cuercus faginia, es decir, de quejigos, y luego penetra un poco también en la zona de Somiedo, ahí muchas veces mezclados con encina continental. Pero el quejigo tiene una singularidad, cuercus faginia, las hojas son marcescentes, eso significa que cuando estas hojas se secan, permanecen secas sobre las ramas, sobre todo durante el otoño y el invierno. Al llegar la primavera, con las nuevas hojas, estas hojas secas se desprenden, son sustituidas ya por las nuevas y por lo tanto esa es la singularidad de las hojas marcescentes, que es algo típico de todos los robles ibéricos o endémicos de la península ibérica, como por ejemplo el cuercus pirenaica. ¿Cómo se distingue el cuercus faginia del resto de los robles? Pues fundamentalmente porque las hojas ya no son con esos lóbulos tan típicos del robles albar, del carvallo, sino que tienen como una especie de dientes, más o menos agudos, y además la consistencia de las hojas es muy rígida, muy dura, con lo cual pues tiene unas ciertas similitudes, una cierta relación con las encinas y con las carrascas. ¿Dónde crece fundamentalmente o qué crece debajo de estos bosques, de estos bosquecillos de cuercus faginia? Pues normalmente la misma flora o similar de la que crece en un encinar, hay pocas diferencias, pero a veces, repito, forman masas aisladas. ¡Gracias! ¡Gracias!